¡Muy buenas che! Soy Alejandro Martínez Note y este es mi canal de YouTube. En el día de hoy les traigo nueva reseña y acá tengo lo que vamos a reseñar. ¡Vaya lío! Miren lo que es esto. Me encanta. Es una mochila espectacular. Tiene un montón de bolsillos, un montón de cosas. La vamos a desarmar. Miren como tiene. Esto va a hacer ruido por todos lados. Se abre por aquí porque tiene seguridad por todos lados. Ven que tienen botoncitos para poder abrir entonces los cierres. Está preparada para poder meter las cámaras. Esto de todas maneras lo podemos quitar. Entonces hacer que los paneles sean de distinta manera. Es súper blandito pero también muy seguro. Una vez que los cerramos ven que le podemos poner el botoncito acá este para darle mayor seguridad y que entonces no nos roben. También podemos ponerle esta sincha que también nos sirve para llevar el trípode o cualquier cosa que queramos llevar en este espacio. Es muy fácil ajustarla de esta manera. Cruza también por este lado. Le da un aspecto muy bonito. Aquí también tenemos botoncito. Aquí también tenemos botoncitos de estos. Y abrimos el cierre superior. Que también tiene un espacio muy guay. Donde tenemos bolsillos para poner cosas. Tiene un bolsillo bastante grande. Y tenemos acá este otro bolsillo. Que nos permite... Uy, me encontré porque estuve usando las cámaras el otro día y me encontré una batería. Que ya van a ver el vídeo que grabamos en exteriores para probar esta espectacular mochila. Vamos a cerrarlo. Es espectacular este bolsillo. Es súper útil para sacar las cosas rápidamente. Se hace un poquito más grande. Y si no, tiene acá un abrojo con el que podemos hacerlo más pequeño de nuevo. Precisamente para eso tiene un doble cierre. ¿Ven? Entonces miren todo lo que ganamos para hacerlo más grande. Y si no, lo metemos para adentro. Y se hace más pequeño. Como les decía, botón de seguridad acá. Para que no nos lo puedan robar. Y súper interesante. No hace falta abrirla por acá arriba. Sino que rápidamente podemos abrir este lateral. Tiene un bolsillo acá para poner memorias. Y unas hinchas también para poner acá alguna otra cosita. Esto se cierra. Y tenemos un acceso independiente a, por ejemplo, los filtros de la cámara. Y otro bolsillo igual de este lado. Que nuevamente tenemos bolsillos para poner cosas. Y un bolsillo más grande donde podría ir la cámara. O sea, no hace falta abrir el de aquí arriba. Nuevamente tiene el botón por seguridad. Y después tenemos correa para llevarlo tipo portafolio. Aquí tenemos para la lluvia. Una parte super importante. Que después se cierra muy bien con un velcro. Para que quede ahí. Y después la parte de la espaldar. Súper importante. Muy cómoda esta parte. Y esto. Muy importante también el tema de las hinchas. Para poder trabarlo. Aquí se traba en cada una de estas. Y esto hace que sea muy cómodo llevarlo. También la de la cintura. Que nos permite justamente jugar con esto. Y esto lo que tiene de bueno. Es que te podes quitar una. Y entonces dar vuelta por la cintura. Ya lo van a ver en el video que grabamos por calle. Y entonces poder acceder rápidamente a cualquiera de los dos laterales. Un bolsillo para llevar botella de agua o lo que queramos. Y del otro lado lo mismo. El asa normal de mochila. Realmente un producto. Un producto espectacular. Vale la pena hacer la compra de esta mochila. Recuerden que tienen una lista entera de reseñas de productos. Hice una reseña hace muy poco de esta marca de KF Concept. Un trípode espectacular que me encantó. También les dejo la reseña de ese trípode aquí. Y verdaderamente me ha gustado mucho este producto. Tengo un descuento para todos ustedes si lo quieren aprovechar. Así que les dejo aquí en pantalla el descuento. Y en la caja de descripción. También para que puedan acceder con el código de descuento. Para poder aprovecharlo si les interesa. Realmente a mí me encantó este producto. Va a ser a partir de ahora una de mis mochilas. Para llevar las cámaras de foto y de vídeo. A cada uno de mis viajes. Esto ha sido todo en la reseña del día de hoy. Y nos vemos seguramente muy pronto. Con una nueva reseña de equipamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!